Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Gracias! Canal América, 10-14 de Óptimo, originando en El Brom para toda la zona tristatal. TVO La Romana, desde La Romana para todo el país, canales 58 y 68. Estamos en Sedonca Dominicana, también en Febulay de TVO La Romana. Donde quiera que nos busquen, aquí estamos, para llevarle a usted todo lo que debe de saber en este 23 de enero del 2024. 23 de enero del 2024. Aquí estamos como cada mañana, vamos a darle los buenos días como los martes y los jueves. De cada semana nos acompaña Don Roberto Mota. Buenos días, Don Roberto. Buenos días, Luis Cartagena. Y con mi saludo cariñoso para ti, también que sea recíproco para la audiencia de Canal América. A tus órdenes. Mira, el frío está un chín ya, subió un chín. Se ha sensibilizado, no, se ha sensibilizado mucho el frío, por lo menos ayer no tuvo tan explosivo, diríamos así, tan picante. Sí, 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 estaba manejable, manejable. Sí, porque, ay, yo dije que lo invente conmigo para allá, mientras tanto, pero que quiera. No, 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 yo no voy a coger ese frío para allá. Se queda en el caliente de la política. No, porque usted sabe que sí, está 20 en New York, en Modina, está en 10. Eso sí. Allá arriba. En 10 que está. O sea, ay, no, 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 no. Eso de que sopa y té y café, ay, 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 yo pasé toda esa ya. Vámonos con Gloria, con Roby, que es la que sabe del tiempo aquí en Canal América. Hola, ¿qué tal, querido público? Feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Les cuento que amanecimos con un poco de nubosidad, aunque tenemos temperaturas un poco más cálidas que el día de ayer en el rango de los 40 en horas del día, los 30 en la noche, podríamos estar experimentando lluvias heladas, especialmente en la noche. Así que muy recomendable tener esto muy en cuenta si van a hacer cualquier actividad afuera. Por ahora, 41 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 34 y un 22% de probabilidad de lluvias heladas, muy poca. 42 para ustedes en el área de New Jersey, con mínimas de 34, 42 para Nueva York, con mínimas de 35. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 56%, viento soplando esta vez desde el oeste de 7 millas por hora, vientos muy suaves y variables. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 5 y 1 con un aumento de la humedad en un 78%. Recuerden que entre más humedad incrementa el riesgo de precipitaciones. Así que contamos con un 66% de probabilidad de lluvias heladas intermitentes al inicio de la noche que se intensifican de madrugada con vientos que se mantienen esta vez desde el oeste de 5 millas por hora. Así que tengan mucha precaución si manejan y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América. Ahora vamos a ver cómo estará antes de la temperatura aquí en República Dominicana. Ayer el Cibao, desde La Vega, Montecristi, Punta Rusia, esa sea una por ahí. Hubieron muchas inundaciones, muchas inundaciones. Aunque para este lado del sureste no cayó nada, pero el Cibao estuvo bien complicado en el día de ayer. Vamos a ver el resumen del tiempo en República Dominicana. Martes 23 de enero de 2024, continúa incidiendo sobre el país sistema frontal. Alerta y aviso meteorológico en 11 provincias. Olas y viento peligrosos en ambas costas. Hoy, las condiciones meteorológicas sobre diferentes regiones del país seguirán influenciadas por un sistema frontal, el cual, ha comenzado a desplazarse lentamente. El mismo, combinado con el viento moderado del este-noreste, continuará provocando incrementos nubosos acompañados de lluvias débiles a moderadas en ocasiones y aisladas ráfagas de viento en distintas provincias del litoral atlántico, el sureste y la cordillera central, principalmente en las provincias, Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Miraval, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, La Vega y Monseñor Nohuel entre otras cercanas. Prevemos que dichas precipitaciones se mantengan hasta las primeras horas de la noche, para luego comenzar a disminuir gradualmente. ¡Vámonos a los titulares de hoy! Estos son los titulares en el informativo New York, hoy 23 de enero de 2024. El Banco Popular Dominicano y el Instituto de Crédito Oficial de España, ICO, ratificaron el Acuerdo de Financiamiento del Programa Canal Internacional, suscrito en septiembre de 2023, para apoyar con 25 millones de dólares a empresas españolas en la República Dominicana y a los proveedores dominicanos de estas empresas. Desde el año pasado, el Banco Popular ha estado ofreciendo estas facilidades. De manera especial entre los sectores de comercio al por mayor y al detalle, energía y turismo. El presidente Abinader manifestó que se debe dejar la politiquería con el tema de la aprobación de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, ya que esta pieza fue aprobada por todos los partidos. El presidente Abinader aclaró que el contrato de José Vila del Castillo, comisionado para la reforma policial, venció el 15 de enero y a eso se debe su salida. En el marco de la Feria de Fitur, en Madrid, España, el Banco Popular Dominicano destacó su gran aporte al desarrollo del turismo a través de la colocación de una importante cartera en préstamos hoteleros y otros segmentos del sector. El Banco Popular acaba de cumplir 60 años y busca mantenerse como catalizador del desarrollo, y espera concretar inversiones por 1.300 millones de pesos y que impactarán 13.000 habitaciones. La Fiscalía del Distrito Nacional investiga las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de una mujer y su hija tras su lugar en un edificio del sector de Piantini, en el Distrito Nacional. Por el suceso ha sido apresado un hombre de nacionalidad francesa. Por el caso ocurrido en la Torre de Asila III, fue detenido el francés, Georges de Benet. La Fiscalía aún no ha establecido el papel que desempeñó el detenido y la fumigación que culminó con la vida de Adel Ruiz de León y su bebé de dos meses. Tras la segunda prueba regional de cómputo, el discurso se ha polarizado entre oficialismo y oposición. Mientras, que delegados de partidos opositores advierten que persisten fallos en los equipos, desde el PRM confían en el proceso. A pesar de que la Junta asegura haber implementado con éxito dos pruebas regionales hasta el momento, delegados de organizaciones opositoras advierten que algunas fallas persisten. La Sociedad Dominicana de Diarios, INC, SDP, y el gobierno sostuvieron este lunes el primer encuentro de diálogo sobre la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Percio Maldonado Sánchez, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, ofreció detalles sobre lo acordado, señalando que el propósito de este diálogo es ver cómo se resuelven las inquietudes que ha generado esta ley por las amenazas que pudieran surgir de ella, sobre todo, a la libre expresión, al derecho a la privacidad y a derechos fundamentales consagrados en la Constitución y que afectarían directamente a la prensa en caso de que puedan ejecutarse. El presidente de la República, Luis Abinader, confirmó la reunión del director del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, Luis Soto, y el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, SDP, Percio Maldonado Sánchez, para establecer la Ley 1-24 que crea la DNI. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del nuevo diario, también estuvieron presentes el vicepresidente de la entidad periodística, Aníbal de Castro, presidente de Diario Libre, y Manuel Tapia López, asesor jurídico y tesorero. Estos fueron los titulares en el Informativo New York, para seguir al tanto de las noticias visitar nuestras redes sociales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque se ha dicho tanto de esta ley del DNI, dice el presidente, que la oposición no leyó. Lo que queda impidenciado es, señor Mota, de que los legisladores de aquí aprueban leyes, levantan la mano, sin leer el dispositivo, sin leer lo que dice adentro, son como borregos que levantan la mano. Vamos a ir al presidente antes de que Mota dé su opinión. Vamos al presidente a finales. Lo que sigue, hay muchos comunicadores que están preocupados y es bueno que se aclare. Ahora, hay que dejar la politiquería en cuanto a los políticos, porque esa ley fue aprobada de consenso, fue aprobada por todos los partidos políticos, duró dos años en el Congreso discutiéndose. Entonces, los mismos que lo aprobaron, los mismos cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en las Cámaras de Diputados, diciendo que lo aprobaban, ahora entonces están diciendo que no están de acuerdo. Entonces, dejemos esa politiquería, esa hipocresía. Si cualquier edad, cualquier preocupación que tengan, la vamos a atender como la hemos atendido siempre. Este es un gobierno que está siempre que habla. Nos acusan de ceder demasiado. Don Monta, díganos su opinión. El jueves pasado nosotros tratamos por arribita el asunto, porque todavía no estaba encendido el debate, solamente habían comentarios, diríamos, más o menos interesados. Pero como las cosas han tomado fuerza, han tomado mucha fuerza, es una ley muy controversial y se va a seguir debatiendo, porque cuando se trata de que los periodistas tengan que revelar la fuente y que las personas tengan que comunicar ciertas, es decir, se han investigado por ciertas denuncias y eso va a crear, como dicen, el polvorín que crean. Lo penoso de esto, y nosotros dijimos que en República Dominicana debe de haber solamente una cámara bicameral, es decir, senadores y diputados. Porque fíjese una cosa, Cartagena y la audiencia de Canal América, allá para todo, ¿verdad? Se hace una licenciatura. Aquí por lo menos también se hace que tú tienes que tener una licencia. Si tú quieres... Sí, entonces yo diría, ¿por qué a los diputados y a los senadores no una licencia en cuanto al aspecto académico o al aspecto técnico? Pero creo que hay que hacer algo, porque no podemos, y yo creo que el presidente con justificada razón y muy molesto, dijo que está jugando a la hipocresía política porque la prensa está... Pero él también está jugando a la hipocresía, él también está jugando a la hipocresía, porque ahora viene de que vamos a llevarlo a una comisión, usted tenía que mandar a su comisión, antes, esa comisión de don Percio y demás que se reunieron ayer aquí en el Nuevo Diario, debió hacerse, antes de Abinader, promulgar la ley, porque ya la ley está promulgada. Pero el presidente dice que fue consensuada e inclusive lo que el presidente de la comisión en el Senado, precisamente es el vocero de la fuerza del pueblo, el senador Dionís Sánchez, e igualmente la Cámara de Diputados, el señor Crespo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Estamos jugando, tú me tiras la caja y yo te tiro los cajones. Esa no, con una ley tan delicada, donde tiene que ver con informaciones muy sensitivas, informaciones de Estado, y que tiene que ver con la inteligencia y la seguridad de un país. No se puede estar en ese barajute. Hay que tener el suficiente criterio antes de que esa ley ahora se haya politizado, porque si esa ley fue consensuada, ok, el presidente, y fue lo que nosotros dijimos, esa ley de buenas manos, no, el presidente es un demócrata que se le acusa de que habla 24 horas, habla, mucha gente dice, más que un perico, más que una cotona. Por eso que mete tanto la pata. Entonces, ¿qué pasa? El presidente está abierto a que los resultados de esa comisión, como nosotros señalamos el jueves pasado, de que eso debía de ser mejor analizado. Entonces, yo entiendo que las cosas que tienen que corregirse se van a corregir. El presidente no va a poner ningún obstáculo en eso. Pero los diputados y senadores tienen que cumplir el rol para el cual fueron elegidos y también establecer que en aspectos tan sensitivos como una ley así, tienen que tener el debido cuidado, porque no podemos jugar al escondido con algo tan serio como se trata de una ley que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver precisamente con los medios de comunicación. Y entonces después cada quien se lava la mano, cada quien se convierte en juda político. Yo no sé de eso, yo esto. Entonces ahora salen como los salvadores y criticando la ley cuando esa ley fue consensuada. Precisamente ahí se dice que de 51 diputados que tiene el PRD, 28 votaron a favor de la ley y de los 28 que tiene la fuerza del pueblo votaron 12. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así no se puede estar jugando a la política del huevo y el arroz. Tenemos que ser más serios, porque si aprobamos algo, si aprobamos algo, entonces tenemos que respetar nuestra decisión. Esto no es un asunto de politiquería barata ni de magonia electoral. Vamos a hablar al presidente Fernández a hablar sobre el tema. Vamos a irlo. El periodista de todo el mundo se jodió. El más grande retroceso institucional democrático de la República Dominicana ha experimentado de la muerte de Trujillo para acá. Es muy grave en el sentido de que una sola persona tenga tanto poder para intervenir lo público, lo privado, lo individual, los negocios, personas físicas, personas jurídicas, no puede ser. Yo digo que tiene más atribuciones que la CIA, más atribuciones que el FBI, que la KGB en tiempos de la Unión Soviética y que el Mossad de Israel. A una persona no se le puede otorgar tanto poder, eso no es posible. Tampoco la ley prevé el papel de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con inteligencia y contrainteligencia en la seguridad nacional. Aquí tenemos el J-2, tenemos el G-2, el M-2, que es el Ejército, que es la Fuerza Aérea, que es la Armada Antigua Marina, que realizan servicios de inteligencia y contrainteligencia, y en esa ley no se ve claro cuál es su propiedad. ¿Qué mensaje le envía el presidente al Senado con respecto a la ley? Dice Lionel que si te he contado el S-2, que si yo quedo, que para qué poner otro centro de chivateo, y que esa ley es peor que la de la KGB, que el FBI y que la DEA. Sí, pero eso es una charlatanería de Lionel Fernández. No, 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 déjame decirte por qué es una charlatanería. O su diputado no lo respetan a él, o él no tiene el control del bloque de diputados, ni tampoco tiene el control del bloque de los senadores, porque fueron sus senadores que aprobaron esa ley de manera consensuada. Y ahora sale como que, bueno, pero precisamente él no tiene el control entonces. Y como no tiene el control de esa ley, ahora él no le luce a hablar. Acuérdate cuando el PLD, que el secretario de Educación, Baré, dijo que ellos tenían el control y que ellos sabían hasta si una gente tenía cari en la boca. Entonces, ¿de qué están hablando los PLDistas cuando, es decir, ahí no estaba Mariano Zapete, ahí no estaba Altagracia Salazar, ahí no estaba Edi Feble. Es decir, periodistas que fueron acusados y que fueron, es decir, cancelados. Ahí está Rosa Encarnación. Entonces, ¿de qué democracia está hablando Leónel Fernández? Esos mismos organismos que él menciona estaban antes, cuando él era presidente de la República. Ok, que no estemos de acuerdo de que se vaya a censurar en otros aspectos, eso es entendible. Pero Leónel Fernández no tiene calidad para eso, porque está demostrando que no tiene el control de su bloque, ni de la Cámara de Diputados, ni de la Cámara de Senadores, o no está informado debidamente, o ellos están haciendo lo que le da su gana. Por eso es que el pueblo está lleno de confianza con Leónel Fernández, porque él deja que los demás hagan y deshagan. Entonces, por eso es que precisamente tiene esa cola que le pisen, porque él no ejerce el control, no tiene el carácter suficiente como presidente de la República y lo demostró en 12 años, no en un cuatrenio, en tres cuatrenios demostró que no tiene, que ahí lo que manda es Félix Bautista, de Andino Peña. Espérate, 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 vamos a ir a Charlie Mariotti ahora, después le déjame ver lo que dice sobre el caso. Espérate, Charlie Mariotti, vamos a chingiagua, vamos a chingiagua. Vamos a Charlie Mariotti. Bueno, buenas tardes. Reiterando, reiterando las disculpas externadas por el compañero Olivo por la premura, pero ustedes saben que ya a partir de ahora, a cualquier hora del día canta un gallo. Gracias de verdad por siempre estar con nosotros. El gobierno de Luis Abinader pretende establecer prácticas autoritarias y dictatoriales al aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia a semejanza de las peores prácticas de la era de Trujillo. La ley aprobada viola groseramente principios, derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos consignados en la Constitución de la República y da un poder excesivo y discrecional a una institución que depende en su totalidad de la decisión política del Presidente de la República. Es preocupante la actitud y los comportamientos que estamos viendo desde hace tiempo en el Presidente de la República, quien por lo visto no repara en nada para tratar de mantenerse en el poder bajo un discurso engañoso de una supuesta honestidad que no ejerce. Ahora, piensa que creando una ley mediante la cual pueda espiar sin controles a los ciudadanos y ciudadanas, a la prensa y a los partidos políticos, le permitirá tener un control omnímodo del país. Se equivoca, pues en la República Dominicana la democracia se respeta y siempre será defendida y protegida. La Ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia destruye todos los controles y protocolos judiciales establecidos en otras leyes que garantizan el respeto a los derechos individuales de privacidad, intimidad y honor personal, secreto profesional y de las comunicaciones, libertad de expresión e información, informaciones confidenciales sobre cuentas bancarias, derecho al buen nombre e imagen de la persona, entre otros, además de que dicha ley violó el procedimiento constitucional legislativo al no ser tramitada y aprobada como una ley orgánica. Esta ley antidemocrática permite imponer medidas de coerción. Esa es la parte del PLD ahí, pero yo digo algo. Ahora, el presidente dijo que él va a aceptar la decisión y que la lleven al Tribunal Constitucional y que él no está opuesto a nada. Pero lo que estamos diciendo es que él podía haber hecho eso antes de promulgar la ley, no tenía que esperar promulgar la ley. Si mi abuela no tuviera muerta, tuviera vida. Ahora, Mota, ahora, Mota. No lo voy a decir. Pero se oigo, me oigo. Me oigo. Bueno, ya me déme aquí y me oigo. Ahora sí, Don Mota, ahora sí me oigo. Sí, perfectamente. Eso es lo que se ve, eso es lo que se llama un programa en vivo. Déjame arreglarme el micrófono. Ahí ya, para escucharme el micrófono. Don Mota, lo que yo estoy viendo es lo siguiente. Hay dos casos de snubios. Primero, es los legisladores de todos, de todos los legisladores. Llámese permeísta, oposición. Aprueban leyes sin leer. Eso queda al desnudo, ¿eh? De que aquí se está haciendo cosas aprobando leyes sin leer. Aprobando leyes sin leer. Lo segundo, de que yo entiendo, yo entiendo que los asesores de Luis Abinader no lo asesoraron bien en esta ley. Que no es una culpa del presidente. Para mí es una falta de asesoramiento que tiene. Pero tampoco asesoraron ni a los senadores, ni a los diputados, porque ellos tienen ahí precisamente un grupo de asesores en todos los sentidos. La denuncia más grave de esto es que, aparentemente, el dispositivo de la ley que se aprobó en el Congreso, después de que salió del Congreso a Palacio, en el camino fue modificado. En el camino fue modificado. Eso es lo grave de esta situación. ¿Qué es lo que tienen que aclarar? Si lo mismo que salió del Congreso fue lo mismo que llegó a Palacio. Que no pasó nada en un tapón de eso. Bueno, precisamente, tú sabes que en República Dominicana cualquier mes de febrero fácilmente llega a 30 días. Es decir, que allá, como dicen, la semana de los tres jueves, ¿cuántas diabluras en el orden político no pasa en República Dominicana a diario? Uno no puede descartar, tampoco puede afirmar que eso haya ocurrido. Pero si eso ha ocurrido, eso es bien grave. Sea en el gobierno que sea que haya pasado. Porque una cosa no puede salir del Congreso y llegar al Palacio con una modificación que, de acuerdo a los intereses, ya sea del gobierno o a los intereses, y que ya sea político de los diferentes, porque ahí votó todo el mundo. Ahí votó rojo, ahí votó azul, ahí votó verde, ahí votó morado, ahí votó blanco. Es decir, que no fue que solamente votó los reformistas y el gobierno. No, fue, es decir, una votación consensuada y por eso todos están embarrados. Todos tienen la misma responsabilidad, ya sea en función de bloque o en función personal, porque inclusive ahí hubo diputados y senadores que se obtuvieron de votar. Entonces, eso no tiene ninguna responsabilidad con relación a lo que haya pasado. Pero yo entiendo que eso sirve también de una alerta para que los dominicanos vean cuáles son, cómo se juega a la política, cómo se juega al engaño, cómo se juega a la demagogia, cómo se juega a la politiquería barata en plena campaña electoral. Porque no se está pensando en el país, no se está pensando en que el país debe de institucionalizarse, sea en este gobierno, sea en los gobiernos siguientes. Se está pensando en los partidos, se está pensando en los candidatos, se está pensando en los intereses personales y de grupo. Y eso hay que eliminarlo de la política. Allá debe de pensarse en función del país, en función de los intereses. Y lo que beneficia... Míralo ahí, ¿no lo votaron todos? Sí, sí. Míralo ahí. Todos votaron. Y el viernes 29 de diciembre, pues... Eso parece un arco iris. Es un arco iris de colores. Y viernes 29 de diciembre, pues... Míralo ahí. ¿Ya sabes que yo le saco la cosa de abajo de la manga? No, sí, yo te lo envié ayer, inclusive, que te lo envié ayer por WhatsApp, inclusive con la firma de todo eso que hoy están como perico y cotorra, hablando en contra de la ley. Qué bueno es así, ¿eh? Como la gatica de María Ramos. Eso no es hacer política. Eso no es pensar en el país. Y no leer, no leer el dispositivo. Ahora bien, es que hay muchos de ellos... Ahora, eso no es una novedad, ¿eh? Eso no es una novedad, que lo... Porque ahí hay legisladores que a lo mejor ni siquiera leer, saben. Apenas... Bueno, ahí había uno del... Ahí había uno del PLD que filmaba con Cruz, que eso lo recomendó una vez Juan Bosch. Apellido creo que... Cruz, sindicalista, que se filmaba era con Cruz. Imagínate tú. Todo un diputado. Cruz... Firmaba con una Cruz. Más buena paga. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño. Valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente. Y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar. Circunscripción 1. Elecciones 2024. El pueblo es Chomare. Tu voto es Polanco. Nuestros embutidos saben a traducción, saben a repartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia, CIDARNIT. Sabe a nosotros. El domingo 18 de febrero en la República Dominicana se celebran las elecciones municipales. En el municipio, las alcaldías y regidurías. Y en el distrito municipal, dirección y vocalías. Y recuerda que solo puedes votar en el colegio electoral que te corresponde desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para esto, debes llevar tu cédula de identidad y elección presentarla para verificar la presencia en el padrón y luego te entregarán dos boletas electorales firmadas y selladas. Una para que elijas la alcaldía y otra la regiduría de tu preferencia. Si es para un distrito municipal, será una boleta para la dirección y otra para la vocalía. Cuando llegues al podio de votación, marcarás con una X, raya o cruz sobre la imagen de tus candidaturas de elección. En el caso de la alcaldía, marcas el partido de tu preferencia. Si es regiduría, marcas sobre la fotografía de un candidato o candidata para ejercer el voto preferencial. Después, dobla las boletas y depósitalas en las urnas correspondientes. Al concluir, firmas el padrón e impinta en tu dedo, recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral. Es fácil y sencillo. Vota por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta. América Cable USA. Una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia. Suscríbete en americacableusa.com americacableusa.com Yo soy fotógrafo suyo, yo soy de Barre, en el Sol. No, era yo soy de Barre, fotógrafo suyo. Sí, sí. En el periódico el Sol. Sí. Oye, había un diputado, ahí había un diputado, que solamente Balaguer lo entró en la boleta, diríamos, para que dijera Balaguer vuelve y vuelve, Balaguer otra vez. Eso era lo único. Ahí hay diputados, inclusive, que la única vez que se han parado es para decir su nombre y de qué provincia son. Perdón. Yo como con los 100 diputados que se fue hace tiempo, que él ganó y él nunca fue. Son cuatro años. Ahora bien, él donaba él donaba el sueldo mensualmente porque era un empresario. Pero él le ganó y nunca fue. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted. Los diputados y senadores que tenemos ahora dan un chinchín mejor que lo de antes. Porque lo de antes eran peores todavía. Lo de antes eran peores todavía. Pero vamos a dejar un poquito a un lado ya el asunto del DNI y la Cámara de Diputados y vamos a hablar de que el presidente Luis Abinader dijo que este es un país de los más seguros de Centroamérica. Pómalo ahí a ver si es verdad. ¿Qué fue lo que él dijo? Pómalo ahí. Nosotros hoy somos el país más seguro de todo Centroamérica. Hoy somos el país más seguro. Están los datos ahí, pueden consultarlo. Incluso Costa Rica ya tiene que terminó el año pasado con 14.7 homicidios por cada 100.000 habitantes que era el país de menor nivel. Cuando se ha minimizado si vemos los últimos 12 meses la situación en el manejo con las personas con la ciudadanía pues eso ha ido mejorando sustancialmente. Claro, todavía falta mucho y eso está en las reformas policiales. Cuando tú vas a las islas del Caribe Puerto Rico territorio norteamericano terminó casi con 21 asesinatos por cada 100.000 habitantes. O sea, nosotros le estamos dando seguimiento. Ojalá nosotros que no haya uno, pero es imposible. Le estamos dando seguimiento y hoy como todos los lunes yo fui a la a la fuerza de tarea donde revisamos las estadísticas de cada una de las provincias y también los objetivos que tenemos en la semana y va de acuerdo a lo planificado. Bueno, ahí dice el presidente pero a eso agrégale que el señor Pepe Vila ya no va a ser el comisionado. No estamos ahorrando cuatro millones de pesos mensual a una persona que no hacía nada. ¿Por qué hizo Pepe Vila en estos tres años? La reforma de igualdad. Mira, mira, Luis, el presidente en el aspecto de la policía comenzó desde cero. Recuérdate que la policía nadie quería ingresar, especialmente cuando hacían esas ofertas para que ingresaran nuevos miembros. Nadie se atrevía porque realmente el descrédito era tal. La policía era una institución de negocios, de mafias y el presidente comenzó desde cero. No es fácil quitar todo eso jerarca, toda la podedumbre de la oficialidad de la policía porque eso estaba totalmente contaminado con negocio. Recuérdate una cosa, todos los jefes de la policía que tuvieron en los gobiernos del PLD salieron con Villa, salieron con Fortuna, rico, poderoso, multimillonario. En el gobierno en los gobiernos claro, fueron cuatro años, pero no creo que Candeliel sea tan rico como salieron todos esos sí, pero eso tampoco eso tampoco ni lo justificamos ni lo aplaudimos sea Candeliel o quien sea. Ahora, ¿qué pasa? Han salido, creo que son dos jefes de la policía de este gobierno y ninguno hasta ahora se ha mencionado de que tienen Villa, de que tienen tres, bueno, de que son millonarios, de que tienen fortuna incalculable. Eso dice mucho. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el presidente por adecentar un organismo de seguridad civil como es la policía, eso hay que aplaudirlo. Ese esfuerzo es un esfuerzo para el país, porque ahorita el presidente espérate, espérate, no, el pasado salió con su chelito, ahora el ingeniero, el pasado jefe de la policía salió con su chelito, me dicen que salió bien, salió bien, ni que eso de paso no lo ha retirado, ¿eh? Él está antiguo, ah, sí lo retiraron, el que no ha retirado es a a Sánchez, pero al pasado jefe de la policía, sí lo lo pensionaron, pero volviendo al caso, ahora Pepe Vida, ese general forma parte también del conjunto de 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 la oficialidad cuestionada, es lo que te digo, comenzar de deseo a tú limpiar el anterior jefe, el anterior jefe de la policía, ah, ¿cómo se llama? Ten, Ten, correcto, sí, entonces, ahora, este, este, es decir, este que está ahora no estaba comiendo cuando el el PLD, entonces, como dicen, como dicen, le estamos pagando un favor, ¿eh? Este no, este no es por capacidad, es un favorcito que lo estamos pagando. Sí, no, es decir, eso tiene su, como dicen, su gocorícamo, pero de todas maneras, lo que te quiero decir es que limpiar una institución que está acostumbrada al boato, que está acostumbrada al engaño, que está acostumbrada a la mafia, que está acostumbrada a hacer negocio con la gasolina, con la ropa, con las almas, inclusive, si tú querías tener una pistola, eh, 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 tú, si tú eras, con la transición con la asistente, tú tenías, exacto, si en los recursos humanos, cuántos cheques, no se, eh, no se han extraviado, hay miles de cheques, la gasolina, eso era un desastre, es decir, tú, tratar de organizar eso, eso no es tarea fácil, porque es que esa gente ya tan enviciada, eh, en la mafia, enviciada en los negocios, dame lo mío, cuánto hay para mí, y entonces, es decir, en un tipo de policía, así, eh, trata tú de coger, como dicen, un mapa, de coger una escoba, de coger un ratrillo, para tú limpiar eso, oye, se te cae la mano, porque ahí hay demasiado interés. Eso lo está haciendo el presidente desde el Poder Ejecutivo, pero ¿qué hizo Pepe Vila en estos tres años? Bueno, pero ya Pepe Vila, que decanse en paz, porque ya Pepe Vila, como dijo el presidente, se le cumplió. No, dice el presidente, en enero, que Pepe se va a quedar viviendo en el país, y que va a seguir siendo su asesor. Sí, pero que indiscutiblemente, es posible que, bueno, pero ya trajeron otro, tengo entendido, ya Pepe Vila, quizá, quizá, no tiene, no, si es posible que Pepe Vila, ya al cumplirse en el contrato, no haya precisamente el desembolso económico, el 15 de enero, no se, ya no haya que hacer ese desembolso, no haya que hacer ese pago, y que puede venir, ajá, y puede venir otro asesor, que a lo mejor, y es muy posible, que lo haga mucho mejor que Pepe Vila. Ahora, yo te voy a decir una cosa, en la inseguridad, donde quieras, fíjate, en Colombia, había dos dominicanos en un restaurante, comiendo, y que fueron, pero tú sabes que andaban, pero es lo que te quiero decir, que hay muchos crímenes en República Dominicana que son pasionales, esa nueva modalidad del sicariato, y eso no, era ese que mataron, ese que mataron, que era acusado de actor intelectual de David Ocho, fue pasional. Es lo que te digo, que hay muchos crímenes de eso, que el gobierno no tiene el control, porque es la novedad del sicariato, que eso es importado desde los países centro y suramericanos, y que, por eso digo que es novedad, porque en República Dominicana ese tipo de crímenes no se veía, y hoy en día es tan frecuente, específicamente en la provincia de Santiago, que eso está a la orden del día. Yo recuerdo una joven hermosísima que estaba en asunto también ilícito, y en pleno, y en el barrio Libertad, la mataron. Correcto, en pleno, en pleno día, a esa muchacha la asesinaron, y esa muchacha la asesinaron por asunto político, esa muchacha la asesinaron porque se robó tal o cual cosa, no, ella estaba involucrada en asuntos ilícitos, en asuntos del narcotráfico, y mira las consecuencias, porque solamente hay tres consecuencias para el que está metido en eso, la cárcel, el hospital, y el cementerio, y eso que esté bien claro, claro, y yo sabía eso. Aunque estén en la cárcel y en el hospital, todos terminen en el cementerio. Porque tú no tienes tu vida segura, es porque tú, después que tú entras dentro de esos carteles, ya tú eres, y ella tumba, a tumba, y ella. Mire, déjeme irme a la pausa, porque después de la pausa, yo creo que usted me explique a mí, cómo es esto, que de Santi pasó seis meses acabando con drones y ahora le levantó la mano, pero después de la pausa. Por pequeña que parezca, una gota cuenta, cada árbol cuenta, cada segundo, cada paso, cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Meya Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez, no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Chomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024, el pueblo es Chomare, tu voto es Polanco. Nuestros embutidos saben la tradición. El domingo 18 de febrero en la República Dominicana se celebran las elecciones municipales, en el municipio, las alcaldías y regidurías y en el distrito municipal, dirección y vocalías. Y recuerda que solo puedes votar en el colegio electoral que te corresponde desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para esto, debes llevar tu cédula de identidad y electoral, presentarla para verificar la presencia en el padrón y luego te entregarán dos boletas electorales, firmadas y selladas, una para que elijas la alcaldía y otra la regiduría de tu preferencia. Si es para un distrito municipal, será una boleta para la dirección y otra para la vocalía. Cuando llegues al podio de votación, marcarás con una X, raya o cruz sobre la imagen de tus candidaturas de elección. En el caso de la alcaldía, marcas el partido de tu preferencia. Si es regiduría, marcas sobre la fotografía de un candidato o candidata para ejercer el voto preferencial. Después, dobla las boletas y depósitalas en las urnas correspondientes. Al concluir, firmas el padrón e intintan tu dedo, recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral. Es fácil y sencillo. Vota por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de Identidad y Democracia. Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta. América Cable USA. Una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia. Suscríbete en americacableusa.com Mota, explíqueme qué fue lo que se salió. Fíjate, te voy a poner el ejemplo en República Dominicana. quien tenía oye, ni siquiera los opositores tenía un discurso tan agresivo en contra del presidente de sus compañeros del partido como el ingeniero Ramón Albulquerque. Y hoy Albulquerque está pidiendo cuatro años más para la reelección del presidente Luis Abinader. Guido Gómez tenía un discurso encendido que no se quedaba atrás también. Dicía inclusive invitando a un debate al presidente de la República. Y hoy Guido está precisamente en en diferentes pueblos llevando la y eso y exhortando a que voten por cuatro años más por la reelección del presidente Luis Abinader. En política eso es política nada de eso es extraño ellos quieren ganar espacio en el escenario de su partido inclusive déjame darte un dato y y y compartirlo con la querida audiencia de Canal América. Sí normalmente yo voy todos los años a veces hasta dos veces en el año a Orlando y quiero que sepa que allí Rosanti ni siquiera donde él es el alcalde tiene simpatía gobernador digo perdón gobernador inclusive eso te deja mucho que decir porque cuando él se ha pasado seis meses en esa tribuna como diríamos con el fuego encendido en contra de Trump y hoy él se suma a la candidatura de Trump ¿tú crees que él lo hizo porque quería? ¿tú crees que él lo hizo porque él entendía que podía ganar? No es precisamente porque los números no le favorecían entonces si hoy él se cobija bajo la sombrilla de Trump y es el primero o uno de los primeros que depone su es decir su candidatura y la suma para apoyar a Trump ya ese es un paso que él lleva delante de los otros y ahora yo te voy a decir aquí ¿quién le puede ganar a Trump? ¿le va a ganar a la embajadora? No Trump ahí es una línea en el en el en el Trump va a gobernar entonces yo creo que va a gobernar entonces se va a poner Rosarte es decir en contra de la corriente no porque es política esto es un asunto de sentimiento si Trump me gusta si Trump no me gusta si Trump esto si Trump aquello no es que ellos hacen su cálculo y por eso te ponía los ejemplos de en República Dominicana de los dos contentores que tenía el presidente Luis Abinader en las elecciones internas del PRM quienes lo atacaban mucho más con más ferocidad que la misma oposición inclusive la oposición se recogió para que Guido y Alburquer que hicieran el trabajo de ellos que era peor era peor porque se trataban de sus compañeros era peor porque se trataban es decir de un presidente de la República y debían de mantener más o menos cierto grado de respeto y cierto y cierto grado de consideración ya sea como compañero o ya sea como presidente de la República bueno nos vemos mañana digo usted vuelve el martes el domingo está con pique sin pique en en vaga internacional digo el jueves yo estoy creyendo con el jueves el martes el martes el jueves que viene y el martes el jueves el jueves